¿Qué pasaría si te dijera que una de las figuras más poderosas de la Iglesia Católica acaba de hacer una revelación sobre Jesús que podría cambiar todo lo que crees? ¿Qué podría haber descubierto el Papa Francisco que ha dejado a muchos sin palabras? Desde su elección como líder de más de mil millones de fieles, Francisco ha demostrado ser un Papa que no teme desafiar las normas. Pero esta vez, sus palabras han provocado un revuelo sin precedentes en la Iglesia y más allá. ¿Ha dicho algo que pueda sacudir las bases de la fe cristiana? Es posible que la interpretación de Jesús, de la que hemos escuchado por generaciones, esté a punto de cambiar. Y lo más importante, ¿qué significa esto para ti, para mí, y para millones de creyentes alrededor del mundo? Desde su infancia humilde en las calles de Buenos Aires, hasta convertirse en el Papa número 266, recorrió un camino lleno de desafíos, siempre guiado por un compromiso profundo con la justicia y la compasión. ¿Pero quién es este hombre que está reescribiendo lo que sabemos sobre Jesús? El Papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. La vida en el barrio porteño donde creció, junto con la cultura italiana de sus padres, le inculcó desde joven un profundo sentido de comunidad, humildad y fe católica. Desde niño, Bergoglio mostró interés por los asuntos sociales y religiosos, influenciado en gran medida por su abuela, quien fue una figura clave en su educación espiritual. Aquella infancia modesta, pero llena de valores, sería el fundamento de su estilo de vida y liderazgo. A los 21 años, una enfermedad respiratoria lo llevó a un estado crítico, obligándolo a reflexionar profundamente sobre su propósito en la vida. Fue en ese momento de fragilidad que decidió entregarse completamente a Dios y unirse a la compañía de Jesús, los jesuitas. Los años de formación como sacerdote le brindaron una educación rigurosa, pero también una profunda comprensión de la importancia de la compasión y el servicio al prójimo. Su vocación no solo era el resultado de una decisión personal, sino también una respuesta al llamado que sentía en su corazón, un llamado que reconoció como obra divina. La Biblia dice, El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo. Mateo 20, 27 Estas palabras de Jesús resuenan con fuerza en el mensaje del Papa Francisco. Desde el inicio de su vocación, Bergoglio entendió que el liderazgo no es una cuestión de poder, sino de servicio. Y con esta convicción, su camino dentro de la iglesia fue ascendiendo, primero como sacerdote, luego como obispo, y finalmente como cardenal en el año 2001. A lo largo de su carrera, destacó por su enfoque en la justicia social, la humildad y la cercanía con los más necesitados, cualidades que definieron su labor pastoral y que lo hicieron un líder con el que muchos podían identificarse. Doce años después, en 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el sucesor de San Pedro, el Papa número 266 de la Iglesia Católica. En un momento de gran expectativa para el mundo, su elección marcó un cambio histórico. No solo fue el primer Papa latinoamericano, sino también el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro. Este hecho no fue meramente simbólico, sino que trajo consigo una renovación en la forma de liderar la iglesia. El Papa Francisco eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, un santo que representa la humildad, la simplicidad y el amor por los pobres. De inmediato, dejó claro que su pontificado estaría marcado por estos mismos valores. La Biblia también dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 Esta bienaventuranza ha sido uno de los pilares fundamentales del mensaje del Papa Francisco. Desde el inicio de su papado, ha hablado constantemente de la necesidad de volver a una iglesia más cercana a los pobres y marginados. Para él, la pobreza no solo es una condición material, sino también una disposición espiritual. Estar pobre en espíritu es reconocer nuestra dependencia de Dios y la necesidad de vivir con sencillez. El Papa Francisco, con su estilo directo y humilde, ha tratado de hacer de la iglesia una institución más inclusiva, más cercana al sufrimiento humano. Su enfoque ha sido claro, menos pompa y más acciones concretas de amor y servicio. En su pontificado ha trabajado incansablemente para recordar al mundo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20.28 Cada gesto de Francisco, desde rechazar lujos hasta lavar los pies de los reclusos, ha sido una manifestación viviente de esta verdad evangélica. El impacto de su liderazgo no se limita a la iglesia católica. Francisco ha sido una voz fuerte en la defensa del medio ambiente, la justicia social y el diálogo interreligioso. Su encíclica llamada Laudato Si es un llamado urgente a cuidar la casa común y a reconocer que los problemas ecológicos son también problemas éticos. Su mensaje es claro, el cuidado de la creación es una responsabilidad moral de todos los creyentes. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Salmo 24.1 Una afirmación que Francisco ha reiterado en su defensa del planeta y los más vulnerables. Así, el Papa Francisco sigue siendo un faro de esperanza y renovación, recordándonos con su vida y sus palabras que el verdadero poder reside en el servicio, que la riqueza del alma es más valiosa que cualquier bien material, y que la iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un refugio para todos los que buscan consuelo y misericordia. Ahora bien, ¿cómo llegó este hombre desde su infancia humilde en Argentina a una de las declaraciones más impactantes sobre Jesús? Vamos a descubrirlo, porque lo que estás a punto de escuchar podría sorprenderte. En 2021, durante una homilía, el Papa Francisco hizo una afirmación que causó gran controversia tanto dentro como fuera de la iglesia. Dijo, Jesús no era un limpiador de almas, sino un sanador del sufrimiento humano. Estas palabras, aunque profundamente arraigadas en el mensaje del Evangelio, fueron interpretadas por algunos como un cambio radical en la forma en que la iglesia debía entender la misión de Cristo en la tierra. Francisco planteó que Jesús no solo vino a perdonar pecados, sino también a sanar el corazón y aliviar el sufrimiento en todas sus formas, físico, emocional y social. Este enfoque subrayó a Jesús como un salvador compasivo, profundamente preocupado por la totalidad de la vida humana. Desde una perspectiva más tradicional, la misión de Cristo se ha centrado en la redención de la humanidad a través del perdón de los pecados. Sin embargo, Francisco quiso destacar que el mensaje de Jesús es más amplio y abarca la sanación de todas las formas de sufrimiento que afligen al ser humano. No se trata solo de salvar almas, sino también de restaurar la dignidad y el bienestar de las personas aquí y ahora. Este énfasis en la sanación integral provocó un intenso debate. Para algunos sectores dentro de la iglesia, sus palabras parecían restar importancia a la salvación eterna, al centrarse en el sufrimiento presente. Otros, sin embargo, vieron en estas declaraciones una reafirmación de la importancia de la compasión y la caridad. Dos valores profundamente cristianos. ¿Cómo debería la iglesia, entonces, enfocar su misión? ¿Es suficiente preocuparse por el alma o debería ampliarse también a las necesidades materiales y emocionales de la persona? La declaración de Francisco también reabrió discusiones sobre el papel de la iglesia en el mundo moderno. Para muchos, representó un llamado a salir de los templos y estar presentes en la vida cotidiana de las personas, especialmente de los marginados, los enfermos y los oprimidos. La iglesia, bajo este enfoque, no solo debe preocuparse por la vida eterna, sino también por las injusticias, las enfermedades y los sufrimientos del presente. ¿Qué significa para ti pensar en Jesús no solo como Redentor, sino también como un sanador que se preocupa por todos los aspectos de tu vida? Esta pregunta invita a reflexionar sobre la dimensión completa de la fe cristiana, que no se limita únicamente a la salvación futura, sino que también aboga por un compromiso profundo con la realidad humana. Por otra parte, en 2013, en una rueda de prensa durante su viaje de regreso de Brasil, el Papa Francisco pronunció una de las declaraciones más impactantes de su pontificado, una frase que resonaría en todo el mundo. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? Esta simple pero poderosa afirmación abrió un espacio de debate no solo dentro de la iglesia católica, sino también en la sociedad global. Muchos la vieron como un paso hacia una mayor apertura e inclusión, mientras que otros la percibieron como un posible desafío a las posturas más tradicionales de la iglesia sobre la homosexualidad. El contexto de estas palabras fue clave. Se le había preguntado sobre la posibilidad de que un sacerdote homosexual formara parte del clero, y Francisco, en lugar de entrar en los detalles doctrinales, respondió con un tono de humildad y compasión. En ningún momento sugirió un cambio en la enseñanza oficial de la iglesia sobre el matrimonio o la sexualidad, pero lo que quedó claro fue su enfoque pastoral, el valor de la persona humana y la necesidad de una actitud de no condena. La frase, ¿quién soy yo para juzgar?, refleja una postura profundamente enraizada en el Evangelio. Jesús mismo, en múltiples ocasiones, mostró compasión hacia aquellos que la sociedad marginaba. En el pasaje del Evangelio de Juan, cuando los fariseos querían apedrear a una mujer acusada de adulterio, Jesús dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8, 7. El mensaje era claro. El juicio y la condena no son la misión principal de los creyentes, sino el amor y la misericordia. El impacto de esta declaración fue inmediato. En el seno de la Iglesia, provocó discusiones entre aquellos que temían que estas palabras pudieran malinterpretarse como una relajación de la doctrina, y quienes vieron en ellas un signo necesario de inclusión y amor cristiano. Fuera de la Iglesia, muchos en la comunidad LGBT aplaudieron el gesto del Papa, no porque cambiara la enseñanza oficial, sino porque percibieron un líder dispuesto a ver más allá de las etiquetas y a acoger a todos como hijos de Dios. Francisco, con esta frase, puso el énfasis en el corazón del mensaje cristiano. Para él, no se trata sólo de reglas o doctrinas, sino de personas, de vidas humanas que buscan a Dios con sinceridad y buena voluntad. Su declaración, aunque controversial para algunos, fue una reafirmación de que la Iglesia está llamada a acompañar a todos en su camino de fe, independientemente de su orientación sexual. ¿Cómo ves tú esta declaración a la luz del mensaje de Jesús sobre el amor y la inclusión de todos? Esta pregunta invita a reflexionar sobre el desafío de vivir el amor cristiano en su máxima expresión. Un amor que no excluye ni margina, sino que acoge con los brazos abiertos, tal como lo hizo Jesús en su ministerio. Nuevamente, en 2018, una conversación entre el Papa Francisco y el periodista italiano Eugenio Scalfari desató una gran polémica, especialmente cuando Scalfari afirmó que el Papa sugirió que el infierno no era un lugar de tormento eterno, sino más bien un estado de separación de Dios. Según el reporte, el Papa habría mencionado que las almas que no son dignas de estar en el cielo no son condenadas al sufrimiento eterno, sino que simplemente desaparecen. Aunque el Vaticano se apresuró a aclarar que las palabras de Francisco fueron malinterpretadas y que no había hecho ninguna declaración oficial que cambiara la doctrina católica, el debate ya estaba en marcha. La supuesta afirmación del Papa tocó uno de los temas más antiguos y controvertidos dentro de la teología cristiana, la naturaleza del infierno. Tradicionalmente, la Iglesia ha enseñado que el infierno es un lugar real donde las almas de los condenados sufren eternamente por estar separadas de Dios. Sin embargo, la posibilidad de interpretar el infierno no como un lugar físico de castigo, sino como un estado espiritual de alejamiento de Dios, ha sido un tema recurrente en la teología moderna. Esta interpretación pone un mayor énfasis en la misericordia divina, una característica central del papado de Francisco. En lugar de una visión del infierno centrada en el castigo eterno, la idea de que el infierno es una separación voluntaria de Dios refuerza la libertad humana. Es la propia alma la que elige no estar en comunión con Dios, y esa elección es lo que causa el dolor, no un castigo infligido externamente. Esta perspectiva también resuena con las palabras de Jesús, quien dijo, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Juan 3.19. En otras palabras, el infierno podría ser interpretado como la consecuencia de rechazar la luz de Dios, una separación autoimpuesta. La reacción fue inmediata. Por un lado, muchos teólogos y fieles vieron en esta postura una profundización en la idea del amor incondicional de Dios, que siempre ofrece oportunidades de reconciliación y que no está centrado en el castigo. Para ellos, esta visión es más coherente con un Dios que es rico en misericordia. Efesios 2.4. Por otro lado, hubo quienes expresaron preocupación por la posibilidad de que suavizar la idea del infierno pudiera reducir el sentido de responsabilidad moral y las consecuencias del pecado. Independientemente de la postura oficial de la iglesia, lo que está claro es que la supuesta declaración de Francisco abrió la puerta a una reflexión más profunda sobre la justicia divina y la naturaleza del castigo eterno. En un mundo donde muchos luchan por reconciliar la imagen de un Dios amoroso con la idea de un castigo eterno, la discusión sobre el infierno se ha convertido en un tema central para el diálogo entre la fe y la razón. ¿Crees que esta idea de un infierno como separación y no como castigo puede cambiar nuestra comprensión de la justicia divina? Con esta pregunta, se invita a reflexionar sobre cómo entendemos el amor y la justicia de Dios. ¿Es posible que Dios permita la separación eterna de aquellos que lo rechazan sin necesidad de infligir dolor? ¿O por el contrario, es el propio alejamiento de Dios el verdadero sufrimiento que experimenta el alma? La respuesta a esta pregunta tiene el potencial de transformar la forma en que pensamos sobre la vida después de la muerte y el carácter de Dios. En 2020, el Papa Francisco volvió a sorprender al mundo con una declaración que causó revuelo tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. En el documental Francesco, Francisco expresó su apoyo a las uniones civiles para parejas del mismo sexo diciendo, las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Esta declaración fue vista por muchos como un avance hacia una mayor inclusión y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, marcando un momento significativo en su papado. Aunque el Papa aclaró que el matrimonio católico sigue siendo la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, su apoyo a las uniones civiles representó una postura más compasiva y abierta. A lo largo de la historia, la Iglesia había mantenido una postura estricta en cuanto a las relaciones homosexuales, y aunque esta declaración no modificó la doctrina oficial sobre el matrimonio, sí reconoció la necesidad de proteger los derechos civiles y la dignidad de todas las personas, sin importar su orientación sexual. El impacto de esta declaración fue inmediato y significativo. Para muchos dentro de la comunidad LGBT y sus aliados, las palabras de Francisco fueron un rayo de esperanza, un indicio de que la Iglesia está dispuesta a abrirse a la realidad del mundo moderno y a mostrar mayor sensibilidad hacia aquellos que históricamente han sido marginados. En un contexto global donde los derechos LGBT aún son un tema de gran controversia en muchos países, el respaldo del Papa a las uniones civiles fue visto como un paso hacia el respeto y la igualdad. Sin embargo, la declaración también generó preocupación en algunos sectores más conservadores de la Iglesia que temían que este apoyo pudiera diluir los valores tradicionales sobre el matrimonio y la familia. Para estos grupos, aunque Francisco no cambió la doctrina del sacramento del matrimonio, su posición fue interpretada como una señal de que la Iglesia podría estar desviándose demasiado de la tradición milenaria. Hubo quienes argumentaron que este enfoque podría confundir a los fieles sobre el verdadero significado del matrimonio y la familia en la enseñanza católica. A pesar de las críticas, Francisco reiteró que su apoyo a las uniones civiles no debía confundirse con un cambio en la enseñanza doctrinal. Para él, la clave estaba en la distinción entre el matrimonio sacramental y las uniones civiles, que están más orientadas a garantizar la protección de derechos y la dignidad humana. Esta posición refleja una postura de la Iglesia más comprometida con el respeto y la inclusión, sin comprometer los valores fundamentales que sostiene. ¿Es esta una señal de que la Iglesia está evolucionando? ¿O crees que está desviándose demasiado de la tradición? Con esta pregunta, se invita a una reflexión profunda sobre el equilibrio entre la evolución y la tradición dentro de la Iglesia católica. ¿Es posible que la Iglesia se adapte a los tiempos modernos sin perder su esencia? ¿O esta apertura a las uniones civiles representa un alejamiento de los valores tradicionales? La respuesta puede variar, pero lo que está claro es que la Iglesia, bajo el liderazgo de Francisco, está en constante diálogo con el mundo contemporáneo, buscando formas de ser relevante mientras mantiene su identidad. En otra ocasión, en 2016, el Papa Francisco reafirmó una de las ideas más fundamentales de su pontificado. Esta declaración, repetida en varios de sus discursos, refleja la visión de Francisco de una Iglesia que sigue el ejemplo de Cristo, enfocada en los más vulnerables y marginados de la sociedad. Desde el inicio de su papado, Francisco ha dejado claro que el mensaje del Evangelio está intrínsecamente ligado a la justicia social, a la defensa de los oprimidos y a la lucha contra la desigualdad. Esta idea de Jesús como el defensor de los pobres y marginados se encuentra profundamente arraigada en los Evangelios. En el Sermón de la Montaña, Jesús proclama, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 A lo largo de su ministerio, Jesús no solo predicó a los pobres, sino que vivió entre ellos, sanó a los enfermos y abrazó a los que eran rechazados por la sociedad. Francisco ha tomado este mensaje como guía para su propio liderazgo, alentando a los cristianos a no caer en la comodidad y a salir al encuentro de aquellos que sufren. El impacto de esta declaración ha sido significativo y ha llevado a la Iglesia a poner un mayor énfasis en los temas de justicia social y desigualdad. Bajo el liderazgo de Francisco, la Iglesia ha hablado con fuerza sobre la necesidad de atender a los pobres y ha hecho un llamado a los cristianos de todo el mundo a comprometerse más activamente con los problemas sociales de nuestro tiempo. Esto no se limita solo a la pobreza económica, sino que también incluye a los marginados en todas sus formas, los inmigrantes, los refugiados, los desempleados, los enfermos y aquellos que son excluidos por razones de raza, género u orientación sexual. Además, este enfoque en los pobres ha influido en otras áreas de la misión de Francisco, como el cuidado del medio ambiente. En su encíclica Laudato Si, Francisco subrayó que los más pobres son los que más sufren las consecuencias del cambio climático y la degradación ambiental. Para él, la lucha por la justicia social y el cuidado de la creación están estrechamente vinculados, ya que ambos apuntan a proteger a los más vulnerables y garantizar la dignidad humana. A lo largo de su papado, Francisco ha hecho un llamado constante a los cristianos a salir de su zona de confort y acercarse a los necesitados, tal como Jesús lo hizo. Jesús dijo, El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8.20 Y Francisco ha insistido en que los seguidores de Cristo no deben temer ensuciarse las manos en el servicio a los demás, sino que deben buscar activamente maneras de reflejar el amor de Dios hacia los pobres y los marginados. ¿Qué significa para ti saber que Jesús siempre está del lado de los marginados y pobres? ¿Cómo podrías reflejar este principio en tu vida? Esta pregunta desafía a cada creyente a reflexionar sobre su compromiso con los más necesitados. Saber que Jesús está con los pobres no es sólo un mensaje de consuelo para los oprimidos, sino un llamado a la acción para aquellos que tienen la capacidad de ayudar. ¿Cómo podemos, en nuestro día a día, actuar con justicia y compasión, acercándonos a aquellos que más lo necesitan? La respuesta a esta pregunta tiene el poder de transformar vidas y comunidades, siguiendo el ejemplo del mismo Cristo. Desde el momento de su elección como Papa en 2013, Francisco ha dejado claro que el liderazgo en la iglesia debe estar enraizado en la humildad y la sencillez, alejándose de cualquier forma de lujo y opulencia. Una de sus primeras decisiones fue elegir vivir en la Casa Santa Marta, una residencia modesta dentro del Vaticano, en lugar de habitar los tradicionales y majestuosos apartamentos papales. Este gesto, aparentemente sencillo, fue una declaración profunda de su visión sobre el liderazgo cristiano, uno que no se exalta a sí mismo, sino que se compromete con el servicio a los demás. El Papa Francisco ha insistido, tanto en palabras como en acciones, que el poder en la iglesia no debe ser un símbolo de estatus, sino una responsabilidad de servir a los más necesitados. En su propia vida, ha dado ejemplo de este enfoque. En lugar de vehículos lujosos o escoltas extravagantes, a menudo se le ha visto utilizando transporte modesto, demostrando que el verdadero liderazgo no requiere de adornos externos, sino de un corazón centrado en los valores del Evangelio. Jesús dijo, El mayor entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23, 11 Para Francisco, la humildad es la base sobre la cual se debe construir todo liderazgo en la iglesia. En su papado, ha tratado de despojarse de cualquier signo de autoridad que pudiera parecer distante o superior, buscando acercarse a la gente común, especialmente a los marginados. Sus constantes visitas a prisiones, hospitales y zonas afectadas por la pobreza han sido un reflejo tangible de este compromiso. El enfoque de Francisco ha generado admiración, pero también ha sido un desafío para algunos sectores de la iglesia, especialmente aquellos acostumbrados a una cierta grandiosidad en la liturgia y la estructura de poder. Sin embargo, su mensaje ha sido constante. El liderazgo cristiano no debe buscar la gloria, sino el servicio humilde. Esta es una lección que intenta recordar a todos los creyentes que la misión de la iglesia no es acumular riquezas o poder terrenal, sino imitar a Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10, 45 El liderazgo humilde, según Francisco, no sólo se aplica a los líderes eclesiásticos, sino a todos los que siguen a Cristo. En nuestra vida diaria, estamos llamados a vivir con sencillez y a servir a los demás sin buscar el reconocimiento o los privilegios. Esta es la verdadera medida del liderazgo cristiano. ¿Cómo tratamos a los más vulnerables y cómo ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras? El Papa Francisco también ha llevado su fe a la acción a través de una serie de reformas audaces que buscan renovar y revitalizar la iglesia, haciéndola más inclusiva, transparente y comprometida con la justicia. Su papado ha estado marcado por su deseo de transformar las estructuras internas de la iglesia y abordar con firmeza algunos de los desafíos más profundos que enfrenta la institución en la actualidad. A continuación, te presento dos de las reformas y luchas más importantes que han caracterizado su liderazgo. En primer lugar, Francisco se comprometió a reformar la curia, el órgano administrativo central de la iglesia. Su objetivo ha sido hacer del Vaticano un lugar más transparente, eficiente y menos susceptible a la corrupción. Esta tarea no ha sido fácil. Francisco se ha encontrado con la resistencia de algunos sectores que se oponen a los cambios, pero ha perseverado en su misión de garantizar una mayor rendición de cuentas dentro de la estructura eclesiástica. Una de sus iniciativas más destacadas fue la creación del Consejo de Cardenales para asesorarlo en la reforma de la curia y en otros asuntos importantes de la iglesia. Además, ha impulsado medidas para mejorar la gestión financiera del Vaticano, buscando erradicar la corrupción y el mal manejo de los recursos. Al tomar estas medidas, Francisco ha demostrado que la iglesia debe ser un ejemplo de honestidad y transparencia para el mundo, reflejando así los valores del Evangelio en su propia estructura. A pesar de la oposición interna y de los desafíos que ha enfrentado, Francisco ha dejado claro que la iglesia no puede seguir operando de manera opaca. Su compromiso con la transparencia y la honestidad es un reflejo de su deseo de que la iglesia sea un modelo de integridad y humildad, capaz de servir al pueblo con la misma honestidad que predica. En segunda instancia, uno de los desafíos más dolorosos y persistentes que ha enfrentado el papado de Francisco ha sido la crisis de abuso sexual dentro de la iglesia. Los escándalos de abuso sexual que involucran a miembros del clero han sacudido a la iglesia católica en todo el mundo, y Francisco ha tenido que abordar este tema con decisión y compasión. Desde el principio, el papa se ha comprometido a apoyar a las víctimas y a responsabilizar a los culpables. Bajo su liderazgo, se han implementado nuevas medidas para mejorar la rendición de cuentas dentro de la iglesia y evitar que estos abusos continúen. En 2019, Francisco convocó una cumbre histórica en el Vaticano para abordar el tema del abuso sexual, uniendo a obispos de todo el mundo para discutir cómo prevenir y responder a estos crímenes. En este proceso, el papa también ha pedido perdón en nombre de la iglesia y ha alentado a todos los líderes eclesiásticos a enfrentar este problema con transparencia y valentía. Sin embargo, este esfuerzo no ha estado exento de dificultades. Las reformas para enfrentar el abuso sexual han sido lentas y desafiantes, y muchas víctimas han expresado frustración por la falta de justicia en algunos casos. A pesar de estos desafíos, el papa Francisco ha mantenido su compromiso con las víctimas, reconociendo que este es un proceso largo, pero necesario para restaurar la credibilidad y la integridad de la iglesia. Las reformas de Francisco, tanto en la curia como en la lucha contra el abuso sexual, son un reflejo de su visión de una iglesia renovada, que actúa con humildad, responsabilidad y servicio. Al impulsar estos cambios, el papa ha buscado hacer que la iglesia no sólo sea más inclusiva y cercana a los fieles, sino también más transparente y comprometida con los valores cristianos de justicia y compasión. ¿Crees que las revelaciones de Francisco nos acercan más al verdadero mensaje de Jesús o representan un cambio demasiado radical en la iglesia? Gracias por ver este video. Si te ha resultado interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre la fe cristiana y los desafíos que enfrenta en el mundo de hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Y si quieres seguir profundizando, no te pierdas alguno de los videos que aparecerán en pantalla a continuación. Elige el que más te interese y sigue explorando con nosotros. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. Amén.